Estos son los partidos que votaron contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y defienden al banquero represor. Han sido 17 días de paro nacional, que inició el 13 de junio. Millones de personas en todo el país se sumaron a la movilización. Protestan por el aumento del precio de los combustibles, alimentos e insumos agrícolas, la inseguridad, el desempleo, la falta de atención en salud, educación y otros servicios. Lazo reaccionó al clamor ciudadano con engañosos llamados al diálogo. Tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz. Improvisados estados de excepción que decretaba, derogaba, volvía a decretar y volvía a derogar. También ofreciendo limosnas en vez de respuestas. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón. Pero sobre todo con represión violenta contra el pueblo manifestado en las calles. Ante el fracaso del presidente y sus ministros en el manejo de esta crisis, el 24 de junio la bancada UNES activó el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional destituir al presidente de la República por grave crisis interna y conmoción social con 92 votos. Si se hubiera aprobado, se iban todos, ejecutivo y legislativo, y tendríamos elecciones anticipadas en un plazo de 90 días. Pero el 28 de junio del 2022, pisoteando la memoria de al menos 7 muertos y más de 160 heridos en la lucha por justicia social y dignidad, ellos votaron en defensa del banquero represor y le negaron al pueblo ecuatoriano el poder de volver a elegir.